Bienvenidos a un fenómeno celestial que ha dejado perplejas a las ciudades costeras de Mar del Plata y Buenos Aires, Argentina. Se trata del fascinante fenómeno crepuscular, un espectáculo óptico deslumbrante desencadenado por las estelas de los cohetes al ascender a las capas más altas de la atmósfera. Este viernes 12 de enero, a las 2.37 de la madrugada, estas ciudades fueron testigos privilegiadas de este fenómeno único. Donde un cohete Kuaizhou-1A, gentileza de expase, se preparaba para llevar a órbita el satélite Tianxin-102. Una misión que tenía como punto de partida el sitio 95A del Centro de Lanzamiento de Satélites de Hyukwán, en la Mongolia interior, China. Así es el fenómeno crepuscular, un recordatorio de que, incluso en la vastedad del espacio, la Tierra y el cielo pueden unirse para regalarnos momentos de pura maravilla. F ratio 43 1 1 1 2 2 2 3